La propiedad que alquila la familia Reynolde está junto a la carretera Euclides-Dacuña, que rinde homenaje al periodista y escritor de un informe publicado en julio por el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, CEMADEN, organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, señala una situación de sequía extrema. La segunda categoría más grave en el noroeste del estado Sao Paulo, que pone en riesgo más del 80% de la actividad agropecuaria y en alto riesgo, la agricultura familiar. El documento del CEMADEN también afirma que no hay expectativas de que la actual crisis hídrica mejore en los próximos tres meses teniendo en cuenta la estación de sequía, pero las cosas no siempre han sido así en la región que forma parte de la llamada huerta de Sao Paulo, en el interior del estado. Hasta hace cuatro años plantábamos sin tener que regar, solo con el agua de la lluvia, cuenta Antonio. Según el campesino, este año las últimas lluvias fueron en marzo. Y no fueron suficientes para llenar el azud seco desde finales del año pasado. Del arroyo a sol tacabalo, que también abastecía el pequeño lago de la familia, solo quedaron peces muertos. Un campo de maíz entero que la familia Reynold plantó a principios de año ya ha desaparecido, conllevando unos daños de 2.300 dólares. Todo se secó y las mazorcas se retorcieron y cayeron al suelo, dice. Esto nunca había ocurrido antes. Para sobrevivir tuvieron que invertir en un costoso sistema de bombeo de agua y riego para salvar parte de la cosecha. Entre bombas y tuberías se gastaron 1.150 dólares. La factura de la luz aumentó 200 dólares y el gasto mensual subió otros 600 por el diésel de la bomba que lleva el agua del pozo, cuya perforación costó más de 1.500 dólares a los campos. Aún así, solo han conseguido regar el 70% de la plantación de limones y naranjas y la diferencia entre la parte que recibe agua y la que no es visible. Las hojas del naranjal deshidratado se retuercen y se ponen oscuras y el fruto es agrio y de escaso valor comercial. Los impactos de la sequía en el noroeste de Sao Paulo no solo lo sufren los pequeños agricultores de la región. Las centrales hidroeléctricas de agua vermella y marimbondo, ambas situadas en el Río Grande, casi en la frontera con el estado de Minas Gerais y cerca de Estrela Doeste, funcionan con embalses al 14,3% y al 11,7% de su capacidad total, respectivamente. Son dos de los niveles más bajos de todo el Sistema Nacional de Producción de Energía, según datos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico. A pocos kilómetros, la familia Barbosa Márquez también lucha como puede contra la sequía para ganarse la vida con sus tierras, también alquiladas. Los hermanos José, de 51 años, Joao, de 40, Marcelo, de 32, y su hijo David, de 12, hacen lo que pueden para intentar salvar la cosecha, condenada por la falta de agua. Preveían recoger una tonelada de papaya, que se va a quedar en 250 kilos, sin agua, más de la mitad de los frutos no se desarrollarán. Donde antes estaba el arroyo viadao, que abastecía el azud local, ahora hay un descampado con hierba. La situación es tan grave que ni siquiera el riego da abasto. Regamos dos horas al día solo para mantener las plantas vivas, cuando lo ideal serían ocho horas, dice José. Porque no hay suficiente agua. Si dejas la bomba encendida durante más tiempo, todo se seca. Aunque tuviéramos todo el dinero del mundo para pagar el agua, no tenemos de dónde sacarla, explica. A la falta de agua se suma a la deuda de 20.000 dólares por la compra de equipos y maquinaria en un momento en que el horizonte de la sequía no era tan árido. Para intentar paliar los costes, han vendido una de las máquinas agrícolas que compraron el año pasado que echa tierra sobre el tronco de los papayos para que no se caigan con el peso de la fruta. Este duro trabajo ahora tendrá que hacerse a mano. El único patrimonio que les queda a los hermanos es un tractor de los años 80. Vamos al banco para intentar conseguir un préstamo con buenas condiciones y no conseguimos nada porque no tenemos ninguna propiedad tierra, a nuestro nombre, se lamenta Marcelo. Para rematar la situación, con las escuelas cerradas debido a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia de coronavirus, surgió otro problema para la familia Márquez. Una parte de la producción de fruta la vendían a través de programas de suministro de comidas a escuelas municipales y estatales. Sin clases, los hermanos perdieron a uno de sus principales clientes. Poco a poco, la agricultura familiar está desapareciendo y solo quedan los grandes productores, afirma resignado Claudinei Ferreari, de 53 años, presidente de la Cooperativa de Agricultura Familiar de Fernandópolis, ciudad vecina Estrela do Oeste, que cuenta con 26 cooperativistas. «Nuestra generación, de 40 a 60 años, se quedará en el campo, porque es lo que sabemos hacer. Pero los jóvenes no querrán esta vida difícil», dice. «Es el caso de David, el hijo de Marcelo Barbosa Márquez, que ayuda a su padre y a sus tíos. «Quiero ser biólogo, no veo futuro en la agricultura», explica. «A pesar de su corta edad, sabe lo que ocurre en el país. Es el calentamiento global, por eso está todo seco. Lo veo en la televisión», afirma. El mayor de los tíos, José, añade, «pronto tendremos guerras por el agua». El mayor de los tíos, José, añade, «pronto tendremos guerras por el agua». El mayor de los tíos, José, añade, «pronto tendremos guerras por el agua».